Muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Soy Kanz, estamos de vuelta en Red Dusk después de mucho tiempo y me imagino que tendréis bastantes preguntas al respecto, pero van a tener que esperar hasta el final del vídeo, porque hoy os traigo una joya de hace 20 años de la época de la Play 1. Voy a dejar que hable por sí sola durante un momento. Gracias por ver el video. Pues bueno, estamos en Bad Grand Story, uno de mis juegos favoritos de toda la vida. De momento no vamos a pasar de la pantalla del título, porque hay una escena de historia que si no la ves ahora, te la pierdes. Y bueno, después de tanto tiempo de inactividad, probablemente me costará un poco volver a coger el ritmo de las narraciones, darle un poco vidilla y tal y cual. Pero bueno, me he debatido mucho sobre cómo traer este juego, porque está en inglés completo. Hay una traducción de fans en castellano al ROM que está bastante decente, está muy jugable, pero no me terminaba de convencer para llevarlo yo, así que voy a intentar hacer un poco de traducción simultánea. Espero que no me cause muchos problemas ni muchos quebraderos de cabeza. Vamos a ver de momento qué es lo que nos trae el juego, porque la verdad es que no me acuerdo el orden de las escenas. Creo que esta es la que quería mostraros. Han pasado seis horas desde que tomó la mansión del duque un tal Sidney Lostarot, fundador y líder de la secta Mullencamp. Sus aliados y él han tomado a la familia y a los sirvientes como rehenes. Mantienen control sobre la mansión mientras hablamos. ¿Con qué fin? Esta escoria hace dos exigencias. La liberación de sus camaradas apresados y la abdicación del cardenal Batistum. Y sin embargo, su libertad religiosa dentro de los límites está protegida. ¿Con qué pretexto deberíamos capturarlos? No necesitamos ningún pretexto. Mullencamp es una panda de bandidos que se esconden bajo la levita de su sacerdote. Creemos que son responsables del intento de asesinato contra nuestro soberano, el pasado Yule. ¿Y la VKP no va a liberar a sus camaradas? Desde luego que no. ¿Sabes cuántos agentes dieron sus vidas por...? Todo por esta libertad religiosa. Demasiada libertad. Demasiados dioses. Deja que esos perros guardianes sectarios anden libres y te morderán. ¡Dioses! Mientras nuestro parlamento se acobarda. Tacha ese arrebato del registro. Sí, mi señor. ¿No son las sectas un problema de los templarios? ¿Por qué deberíamos involucrarnos? Nuestros inquisidores han descubierto que el dinero de Mullencamp viene del propio duque cautivo. De hecho, Valendia podría estar en guerra consigo mismo, de no ser por la heroicidad del propio duque. Aún tiene mucho poder desde las sombras. Incluso después de jubilarse, su agarre sobre el parlamento es implacable. Ya le hemos vigilado mucho tiempo. Es hora de actuar. Además, tenemos que descubrir por qué el cardenal envió a sus espadas para enfrentarse a este incidente sin nuestra aprobación. La inquisidora Heldrich explicará. Irás a Greylands inmediatamente. Hay un mapa de los terrenos de la mansión en tu carruaje. He enviado a una de mis agentes. Ella te contará lo que necesites cuando llegues. ¿Ella? La agente Merlows. Pequeño bug. Mansión del duque de Pardorba. Aquí es donde está ocurriendo la movida. Aquí el agente Merlows. Agente Riot, supongo. Soy tu compañera, Calo Merlows. Pero por favor, llámame Cal. ¿Cómo ha ido tu viaje? ¿Cuántos hay ahí? Nuestros exploradores reportan una docena de hombres. Por supuesto, aún no hemos visto a Sidney y podría haber más dentro de la mansión. ¿Rehenes? Incluyendo a la familia del duque y los sirvientes, 34. Por suerte, el duque estaba fuera en ese momento. ¿El duque no fue tomado prisionero? No. ¿Y cómo le va a los espadas? Tendremos que esperar y ver. Con los rehenes dentro, la acción directa es peligrosa. Deberíamos negociar con Sidney mientras recuperamos información para poder hacer nuestro... ¿Qué es esto? Parece que el asedio ha comenzado. Los espadas del cardenal habrán hecho su movimiento. No les hemos dado la orden. Sus acciones están deshaciando directamente nuestra autoridad. A lo mejor se han visto obligados. Espera, ¿a dónde vas? Los espadas nos han dado la distracción perfecta. Es demasiado peligroso. Debemos esperar a los refuerzos. ¿Refuerzos? Yo soy los refuerzos. ¿Pero qué va a dar a ser ese hijo de puta? Bueno, esto nos devuelve a la pantalla del título ahora. Ahora, si esperas, hay de hecho otra escena de vídeo distinta, pero ya no es de historia. Es el trailer del juego. Así que vamos a lanzarnos derechos a la acción. Bueno, todavía tenemos un poco más de cinemática que ver. Este juego es increíblemente cinemático. Todo es hecho con el motor del juego. Una cosa que os puede parecer asombrosa cuando lo digo, sobre todo visto lo visto, este juego no tiene motor de iluminación. Todo lo que veis, aparentes luces, brillos, los reflejos de luz en el lado de un personaje que está en la sombra, todo eso son trucos hechos con las texturas y con otras movimientos. Ya os iré contando de esto en cualquier rato muerto de mazmorreros, os iré contando la locura que es este juego a nivel artístico. Pero esa luz, por ejemplo, que veis en el contorno de estos personajes, eso no es luz de verdad. Eso no era posible en este juego. Pero bueno, sumerjámonos en la historia y dejamos los aspectos técnicos parados. ¿Habéis encontrado a Sidney? Aún no, señor. Apagad los incendios o perderemos la mansión y todo habrá sido para nada. Separad a los caballeros en dos grupos, uno para apagar las llamas, el otro para exterminar a los traidores. Ahora mismo, señor. Mira, todos los nombres que veis ahí son putas leyendas, ¿vale? Aquí está el hombre, el mito, el agente Riot. Aquí está el hombre, el mito, el mito, el mito, el mito, el mito. Aquí está el hombre, el mito, el mito. Enseñadles con quién están tratando. Prended fuego a los aposentos y matad a los rehenes. Sí Hostia, van en serio aquí los Esta gentecilla Pequeños bugs gráficos del emulador Es bastante bueno, pero no es perfecto Es lo que hay Ya lo vimos con la serie de Legend of Dragon Esos efectitos como de lluvia Es que no tenemos tiempo Acabemos con esto antes de que lleguen los espada Sí, hagámoslo rápido y larguémonos de aquí ¿Quién va? Pues parece que nos han descubierto Allá vamos Bueno, esta es nuestra pequeña introducción al combate Como veis, esta es nuestra esfera de acción Depende de nuestra arma En este caso, llevamos una cimitarra de buen alcance Podemos apuntar a las partes del cuerpo del enemigo Y vemos el daño que hacemos Y el porcentaje de golpe También hay otros atributos que ahora mismo no nos importan Vamos a la puta casa Ahí va Podemos atacar con bastante rapidez Normalmente podremos golpear más veces que el enemigo Bien, bien Como veis, cuando tenemos abierta la esfera de acción Todo está parado ¿Vale? De modo que esto nos va a venir muy bien en el futuro Cuando tengamos grupos de enemigos Y queramos ver bien las debilidades y fortalezas de cada cual En este caso Ahí va Qué puto Me ha bloqueado un golpe Eso no lo he visto nunca De estos enemigos del tutorial Me imagino A qué me refiero Pero bueno Como veis, pues una peleita de nada Para que veas un poco De todos los botones Veamos Esto no es más que el tutorial Vamos para adentro Fijaos Todo esto son trucos de... O sea, no hay luz Todo esto son trucos Trucos visuales Bien, la habéis encontrado No hay manera No hay nada así aquí Por ningún lado Seguid buscando Maldita sea Te lo estamos diciendo Sidney Los caballeros casi están sobre nosotros Dejad de lloriquear ¿Vendríais hasta aquí Solo para iros con las manos vacías? Ahora buscad Ya, soy un ninja Soy de la noche Ojo, el sitio es bonito, macho Aún con las telarañas Maldito sea el duque ¿Dónde lo ha escondido? ¿Estás seguro de que el duque De verdad lo tiene? ¿Acaso existe la maldita cosa? ¿Dudas de mí, Hardin? ¿Dudas de mi poder? Perdóname No quería... Pero Sidney Si tardamos más No habrá escapatoria para nosotros Bien Coge al chico Y venid conmigo No te muevas, Sidney Tengo una ballesta apuntada a tu corazón Ahora date la vuelta despacio Tú no eres un caballero ¿A que no? Átate las piernas con esa cuerda Ah, un Rish Breaker Un perro guardián De la realeza ¿Acaso no me has oído? Átate, ahora Qué desafortunado giro De los acontecimientos ¡Quieto! Se lo ha pensado dos veces Lo ha dejado tieso No sé Eso de detener al líder del culto ¿O...? ¡Sidney! Yo soy a por el que buscas Yo soy el que quieres Jardín Rápido Idos al Leamond ¡Eh! ¡Quieto! ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué está pasando? Estabas más que muerto Deja las cosas de volver de la tumba Para los cuentos de hadas Hostia, pero de lado a lado, ¿eh? El puto dardo de la ballesta Hostia, que fritos que va dando la música Me has dado un buen arañazo Muestra un poco más de respeto Por los cuentos de hadas Dresspecker ¡De toque! ¡De toque! ¡De tres minutos, Weaver! Está un poco choniendo Lleno de lanzas Supongo que de enfrentarse a los caballeros Toda la noche Mis disculpas No tengo tiempo Para jugar contigo Está bastante impasible Para haberle caído Un Weaver Encima Este tío Tiene que haber visto Mierda, ¿eh? Y estamos de vuelta Derechos a la acción Vamos a ver ¡Uh! Mira, el verdadero punto débil De un dragón es el cuello Te lo indican Aparte de los números Si no te fijas mucho Las lanzas que tiene clavado La mayoría de la peña Ha ido a por esa parte Vamos a comparar Por ejemplo El daño que le daremos De la cabeza Que te hace una buena hostia Para meterlo a un dragón Con el daño que le vamos a meter En el cuello Ahora hace 28 A estas alturas A ver Los números pequeños Importan A ver No va a durar dos hostias Si no lo digo Porque De hecho no pienso Dejarle atacar Estoy haciendo reducer Para que no me muerda Pero vamos Que tampoco nos iba a meter Ya tendremos ocasión De probar Un Wimmer Y bien Ya veréis Ya veréis Ya me cagaréis Son muertos Porque son más duros Los cabrones Y en la puta piel de piedra Tengo que hacerme Un buen arma Mata dragones Pronto Ya veréis Porque el sistema De combate Y de preparación De armas De este juego Es la polla Es bastante complejito Sobre todo La creación de armas No hay rastro No hay rastro No hay rastro Pensaba que dejaría en mal lugar Su trabajo con Metal Gear En cuanto vio la intro Dijo No puedo No me puedo involucrar Con este juego Pues habrá que ir a Leamond Y ahí es donde va a transcurrir Toda la historia De este juego Que bonita intro Intro de la intro Ahora también tenemos que llegar a la ciudad Y eso tiene su pequeña escena Imagino que llegáramos a la ciudad Y no ve no sé cuánto más El cuerpo El cuerpo no es más que una vasija Para el alma Una marioneta Que se pliega A la tiranía del alma Y así El cuerpo no es eterno Pues debe alimentarse De la carne de otros Para evitar regresar Al polvo Del que proviene Así pues Debe el alma Engañar Despreciar Y asesinar A los hombres Unas palabras Bastante oscuras Y perturbadoras Pero que Están por algún motivo Aquí dentro Así que los caballeros Que vinieron No eran hombres del rey Sino del cardenal Caballeros de la cruz Liderados por Guildenstern Mi señor Los espadas carmesíes En servicio directo Al cardenal Esta es la Residencia secundaria Del duque Vardorva Que es el hombre Que está en la cama Guildenstern Guió a los hombres Hacia Leamond En persecución a Sydney Ya veo Envía uno de tus hombres Vestido con la armadura De estos Santos caballeros Prendedle fuego A la mansión Ja ¿Fuego mi señor? El idiota de Sydney Utilizó su weaver No podemos tener testigos Que Que lo cuenten ¿Verdad? Pero los rehenes Su familia Irrelevante Quemadlo Quemadlo Hasta los cimientos Toma Trueno Climático ¿Qué pasa con el parlamento? Los caballeros de la paz De Valendia De aquí en adelante Diré simplemente un recape Han formado una escuadra Para enfrentarse a los criminales Los riskbreakers Esos estúpidos Entrometidos ¿Su voluntad mi señor? Leamond es vuestra Que nadie salga de la ciudad Podéis ocuparos de Sydney Y de las espadas allí ¿Y el parlamento? Yo me ocuparé Con esos Perros Vigilantes No os molestarán más ¿Y el Joven Lord Joshua? Es mi luz Mi alma Si algo le ocurriera Como deséis Mi señor Este tipo ya Tendréis ocasión De conocerlo Y ese es el pequeño Al que se han llevado Podemos deducir Que es el hijo del duque Bueno Todo este juego Ocurre en un solo día Si no me acuerdo mal Es como 24 Pero mucho tiempo antes Y aún más no lo Desde luego Ashley No la más que Leamond Leamond es una vieja ciudad Con una historia De más de 2000 años Sus muros han visto Muchas batallas Son mucho más fuertes Que la fortaleza Más poderosa De Valendia Y mientras el sol Gire por el cielo La belleza De sus colores Cambiantes Sobrepasa La de cualquier palacio La gran catedral La gran catedral Pero esto no es la ciudad Aquello Aquello Es la ciudad Muy bien Los dos centígrados Están muertos Asesinados Es esta la única entrada Hay una gran fisura Que impide La entrada Por encima Del suelo A nivel del suelo Y desde el mar Nada Los arrecifes hundidos Que se levantaron Durante el terremoto Forman un Un laberinto De remolinos Demasiado peligroso Sabías Enviamos agentes Ahí dentro Pensando que estas ruinas Eran una base De Mullencam Ninguno Regreso No supongo Que debido a los remolinos Me apostaría Seguramente Los mataron Otros hombres ¿Qué tal ahí abajo? Ven y míralo Por ti mismo Este es el aspecto General Del mundo Que vamos a ver Según los supervivientes Nuestro camarada De la gente Riot Se dirigió Hacia Leamonde Antes del mediodía Desde luego Los reportes Son vagos Y no podemos negar La posibilidad De inexactitudes Pero dado que Solo hay una ruta Para infiltrarse A Leamonde Suponemos Esta oficina Cree que los reportes Son válidos Pues caballeros muertos ¿Qué es esto? Eso es lo que he venido A averiguar Parece bastante Bien fortificado Para ser un Es un Un sótano Para el vino Había un nombre Con que esto Pero ahora mismo No se me escapa Los vinateros De Leamonde Alguna vez Tenían lo mejor De Valendia Desde que dejaron De producir Los últimos Vinos De Gran Reserva Se venden Muy caros Si encuentro Si encuentro Alguno Considero Los tuyos ¿Piensas ir solo? Una gente Sin experiencia De combate Solo me estorbaría Dime lo que sepas Sobre Mullen Camp Y sobre este Sidney Sidney Los Tarot Líder De la secta Religiosa Mullen Camp Su nombre Y edad Reales Son desconocidos Uno de estos Autoproclamados Profetas Del apocalipsis ¿Y por qué Iba el misionero De una secta A cometer Un crimen así? No sé Qué es lo que Piensa el cardenal Pero la VKP Piensa Que no es Un profeta De hecho Dicen que está En un pacto oscuro Con el duque Vardorba Quien controla El parlamento Desde las sombras Que la secta No es más Que una fachada Quizá este incidente Es una señal De algún Desencuentro Entre los dos O quizá Solo es otra De las cazas De brujas Del cardenal Hay muchos Supuestos profetas En esta tierra Últimamente Pero Sidney Es diferente Sus profecías Parecen ser ciertas Y aquellos Capturados Por la forma En la que Susurra Sus revelaciones Casi como Si fueran Simples baladas Todos dicen Lo mismo Es un milagro En cualquier caso Tiene un extraño poder Puede adivinar El pasado De aquellos Con los que Se encuentran Puede incluso Leer sus corazones Dicen que su carisma Es tal Que sus seguidores Se entregan a él En cuerpo y alma Parece que estás Bastante encantada Con él Tú misma Agente Riot Si no regreso Para la mañana Informa el cuartel general ¿De acuerdo? Buena suerte Vaya Enviamos a hombres Para monitorizar La mina abandonada Que guiaba Hacia Leamondé Todos fueron encontrados Muertos En la entrada Encontramos Otros cuerpos Dos caballeros De los espadas Carmesíes Del cardenal Nuestros hombres Fueron asesinados Con espadas Pero las heridas De los caballeros Mostraban Que se habían Se habían suicidado De momento Hemos cogido Los cuerpos En nuestra custodia Nuestros especialistas Continúan con la examinación Extracto de Bueno Del informe De investigación ¿Has oído algo? Nah Será solo el viento Mira que Devinate No es la traducción Más fea Haciendo esas palabras Vale Pero os hacéis a la idea Nada de enterrarme En vida Por favor Eso sí que no parece El viento Un extraño poder Claro Nada ¿Queréis saltar sobre vino? Está en vuestra ocasión Vamos a ver Si me acuerdo De los controles Es un poco Contraintuitivo Cuadrado para saltar El círculo Es para desenvallar Y atacar Con X Guardo Con los L y R Uno Voy moviendo la cámara Camino Manteniendo pulsado El R2 Y el R2 Es el que me abre este menú Que de momento Solo sirve para los objetos Pero podéis imaginaros Que cada botón Tendrá su función En el futuro Los de la izquierda Son inventario Y asignar ciertos comandos Y los de la derecha Son para magias Nos queda un poco Para conseguir magias Pero vamos Os podéis imaginar Que tendremos magias Porque hay una barra de maná En lo alto Además de la de vida La de riesgo Ya lo iremos conociendo Esto es lo más importante Del mundo Un punto de guardar ¿Os acordáis cuando No se podía guardar En cualquier parte? Y había que guardar En el menú De guardar Madre mía Que loco Esta es mi espada La fandango Que estará compuesta No puedo ver los componentes Ahora mismo Es una espada De bronce De una mano Los tipos de afinidad Cuando vayamos matando Ciertos tipos de enemigos El arma va ganando afinidad A esos enemigos Y a sus elementos Es un arma de filo Si que hace daño de filo Podéis imaginar Que hay daño contundente Y perforante Iremos desarrollando Un arma distinta Para cada tipo de enemigo Que queramos matar Porque al ganar afinidad A unos La pierdes a otros Etc No, no quería desequiparme Aunque puedes ir a puños Y pelear a puños Y en ese caso Tus brazos Ganan afinidad Con los tipos de enemigo A los que te enfrentes De momento me voy a liar Bastante los menús Porque se acepta con círculo Y no con X Es algo que es relativamente frecuente En juegos japoneses Pero No sé Ya no estoy acostumbrado Tampoco lo estaba en su época Para ser sincero Tengo cosas Vale Tengo raíces para curación Estos serán para el riesgo Lágrimas de Yggdrasil Curan parálisis Esto cura veneno Cura Namnes Aturdimiento No, no es aturdimiento Es abotargamiento Como cuando se te duerme Un brazo Vale Entonces Vale Para Oh, es verdad Con el botón Start Tienes primera persona No vale para nada De hecho es una pausa Pero está interesante Para mirar los sitios El menú se abre con esto Y supongo que guardar Se guardará en las No sé dónde Se guarda Madre mía Qué loco En datos Ah, efectivamente Bueno, más adelante Para que no tengáis Que estar viendo esto Pues probablemente Guardaré fuera de cámara Por un lado Madre mía Cuando esto se tenía que guardar Con este tiempo La primera vez Tardaba más Me acuerdo Y luego ya tardaba Bastante menos Pero Madre mía Madre mía Que blast from the past Y además te muestra Una imagen De la habitación En la que estás Más adelante Pues utilizaré Los save states Del emulador Y ya está Aquí hay un cofre Que contiene Un tovarish Un broquel Guante de cuero Podéis ver el material En la letrita Que hay En la parte de arriba A la derecha Del icono B es bronce W es madera Y L es cuero ¿Vale? Bronze Wood Leather Lo voy a comer todo No sé si me podré Equipar con algo De esto Supongo En el momento Sí Me voy a poner El buckler El broquel Como veis Puedo un escudito Chiquitín Y me imagino Que los guantes Que hemos conseguido Serán mejores Que las vendas ¿No? A ver Ah mirad Abajo a la derecha Veis las cosas Defensa Da un pelín más De defensa física Defensa de fuerza Pero da bastante menos Defensa mágica Me imagino Que la defensa física Será más importante Ahora Y en DP Es la Es durability points El equipamiento Hace falta repararlo De vez en cuando No suele ser una molestia ¿Vale? Pero es verdad Que de vez en cuando Hace falta Repararlo No es como esos juegos Que es un puto peñazo Y te está constantemente Distrayendo De De lo que hay que hacer Este juego La durability No es un gran problema A ver Primer puzzle de cajas De muchos ¿Con qué botón Cojo la Aquí no Con esto me subo Con esto salto Ah bueno En este caso No me hace falta Cogerlas Pero si Vale Habrá falta Vale Habrá muchos puzzles De cajas En este juego De coger cajas Y moverlas De un lado Para el otro Pero bueno En este caso No valía Con subir y saltar Pero bueno Quería recordar Cómo Cómo se hace Tengo que ir haciendo Con los controles De este juego Me encanta Y hay muchas horas Que me encanta ¿Eh? Bueno ¿Le has abierto? No hay forma Ni siquiera se mueve ¿Qué es esto? No estaba Cerrado hace un momento Tío No es una llave Lo que cierra Esta puerta Es un grimorio Lo que está haciendo Esto Bueno ¿Y quién lo ha cerrado? ¿Alguien de dentro? Yo qué coño sé Mira Nos van a Nos vamos a quedar Aislados del resto ¿Y qué pasa Con los Scouts? Los que han ido Por delante No han regresado No es momento De estar haciendo El idiota Pues ahora Eh A ver Ah Mira Ven aquí arriba Y mira esto Un grimorio Sí hombre Un grimorio Un tomo mágico Es con lo que crean Los sellos Eh No Esto está cerrado Con el sello De camomila Vale Vale O sea que estos tíos Tampoco tenían Ni puta idea Estoy intentando Mover la cámara Con la seta del mando Con la seta analógica Y me pone En la vista De primera persona Tengo que acostumbrarme A hacerlo con LIR ¿Es esto también Obra de un grimorio? Por los dioses Había oído de ello Pero esto Y un Wyrm Un dragón Eh Fue visto En la mansión Del duque Bueno Si hay magia Por aquí Un dragón No andaría Muy lejos Preocúpate Por Gildestern Y los otros No me preocupo Por Gildestern Y los otros Ah Estarán bien Piénsalo Hemos Atestiguado Milagros Como este En Leamond En la En la puerta De Leamond ¿Qué demonios Habrá dentro? Llevas tu inocencia Como un blasón Hermano Seguramente Nuestros maestres Conozcan De estos grimorio Igual Simplemente No nos han contado Nada Sin embargo Nuestra misión Es arrearle A esas sabandijas De Milo en Camp Y conseguir Los milagros De Leamond Solo es un rumor Pero he oído Que Gildestern Y los suyos Trabajan También con magias Basura Somos sirvientes Del señor Ningún verdadero Caballero de la cruz Se mezclaría En las artes oscuras Solo es un rumor Hermano Pero si Sidney De verdad Trabajo con la Diablería Que dicen Yo digo Que luchemos El fuego con fuego Y yo digo Que el señor Sea nuestro escudo Vaya un niño Del coro El único escudo Que yo veo Es el que te está Tapando los ojos Herejía o no Creo en lo que veo Y ahora mismo Veo hechicería Piedras que flotan Amigo Volarán los cerdos Antes de que Tipos como nosotros Usen magia Amigo Si pero con un grimorio Incluso el cerdo Más gordo Podría volar Más rápido Que el halcón Más rápido Si crees a los cronistas Con un grimorio Dices Incluso podrías Hacer los adoquines Flotar como nubes Coño Mierda Hecho ruido Vamos a ir uno por uno Entro y salgo Estoy intentando Incapacitarle el brazo Pero voy a acabar Antes matando Pero si es verdad Que las partes del cuerpo Que golpeas Y las dañas Tienen efecto Si a alguien Le revientas El brazo del arma Pues hace mucho menos daño Si le revientas Las piernas Se mueve muy despacio Y creo que no puede saltar Cuerpo y cabeza Matan Así de claro Normalmente Suelen estar mejor defendidos Ahí va En el propio salto Te voy a dar Pero amigo Cada vez que oigáis Es que estoy intentando Darle al botón De atacar Y todavía no Porque obviamente No puedes estar Instantamente Dando al botón Más Criticazo Véis que mi riesgo Está en 5 Y que va bajando despacito Baja más rápido Si me cuerdo el arma El indicador de riesgo Es un atributo Es lo que caracteriza A los race breakers Como indica su nombre Que se va llenando Según vamos atacando De hecho Cuando podamos hacer Combos Los combos Llenarán cada vez Más rápido El medidor de riesgo Con más riesgo Tenemos más probabilidades De meter un crítico Pero tenemos Mucho menos Porcentaje de impacto ¿Vale? Es más fácil Que los golpes fallen O los enemigos Los bloqueen Y además Nos pueden meter A nosotros también Unos críticos Del averno Así que hay que manejar El riesgo Con cuidadito El container No, esto no Esto es un almacén Para lo que no te cabe En el inventario El inventario Bastante grande ¿Vale? Pero bueno El container Pues es un Es prácticamente Espacio ilimitado De almacenamiento Nos vendrá bien Más adelante Pero sobre todo Es útil Cuando haces Nuevo juego plus Que tienes el doble De objetos Porque mantienes Los de la partida Anterior Y para refinar Ya las armas Finales Y tal Pues Es muy útil Ir haciendo acopio De todo Hostia Más terremotos Más temblores Ya hubo uno Nada más que entramos Y se supone Que esta ciudad Era próspera Hasta que la sepultó Un puto terremoto Un perrete Hostia puta Ahora me siento Casi hasta mal Ya Este juego No hay daño Por caída ¿Vale? Lo que puede pasar Es que te caigas Por un precipicio Entonces pues sí Ahí sí que te haces pupa Pero por lo demás No hay daño Por caída Aquí había una trampa Pero la quería enseñar Hay paneles Como este Que son mágicos Que son una trampa Normalmente No se pueden ver Hay objetos Y magias Que te permiten Revelar Si hay trampas En una habitación Si no Pues la revelas Cuando la pisas Si la vuelvo a pisar Pues se volverá a activar Pero ya una vez La has pisado Una vez Se queda mostrado Hasta que salgas Y vuelvas a entrar De la habitación Y no todas las trampas Son malas Hay algunas que te curan Magia O vida O recuperan Tus estados alterados La mayoría Son malas No obstante Con un ojo De aragón Como objeto Se pueden revelar Aquí viene Uno de los perros Guardianes del Parlamento Eh... Tú Vuelve Y silencia Todo este cotorreo Los perros Del Parlamento Un agente De la VKP Puedes seguir órdenes O no La VKP Es tu enemigo Ahora ve Señor Este tipo era el que ¡Eh! ¿Cómo les ha engañado? Y a mí también No me acordaba Sidney ha dirigido A los agentes De ese tipo Contra Contra mí ¿No? Así Alambrabas El otro tipo Que se llama A Guildenstern Por lo que decían El duque Y el agente Con el que estaba hablando Residencia secundaria Eran dos ¿El otro dónde coño está? ¿Está por ahí detrás o qué? Sí Creo que no puedo subirme ahí Sin reventar una de estas ¿Eh? ¿Coño? ¿Estabas ahí? Tiene una ballesta Oh yeah Si alguien te dice Que no te puedes defender Como un broquel Te miente Este aguanta menos Se nota la diferencia De no llevar un escudo Ya lo veréis Si Bueno En algún momento Usaremos armas Más de dos manos Otra vez no Este es grande Hostia Están descarrando la tierra Que no se me vengan abajo Las ruinas No me siento bienvenido aquí Hostia ¿Se ha despertado el terremoto o qué? ¿Hay más? Hay un ¿Y dónde lo he tirado? Hostia El bloqueo Estamos pisando solo El bloqueo es automático Si ocurre ¿Vale? Yo no No tengo control sobre eso Ven aquí No tengo la azul perrete Hostia Por cierto ¿Veis? Abajo a la izquierda Mi cuerpecito ¿Vale? En colorines Es que estoy recibiendo daños Aunque te haga un poquito daño en vida Los daños que recibes en el cuerpo Siguen teniendo efectos ¿Vale? Si el brazo derecho Creo que es el que tengo herido Me lo siguen dañando Que está en amarillo Empezará a sufrir efectos negativos ¿Vale? Pues me meto una cura Y ya estaría Ups Se ha bloqueado la puerta Habrá que matar a todo el mundo Fijaos que hay mesas Y como pupitres Va a pasar tiempo Hasta que nos encontremos Con un enemigo No, pero Eh, buena Buen golpe Madre de Dios La hostia que le acabo de calzar Pues ahora He desbloqueado la puerta He venido por aquí Esto no resulta obligatorio Pero creo que había un cofrecito Este de aquí Séptimo cielo Es una ballesta Eh, un guante reforzado Un par de objetos Eh, chachi piruli Eh, como van las ballestas Pues como cualquier Te la equipas y disparas Eh, la ballesta es de dos manos Así que si la equipas Desequipas el El broquel Vale Y, eh Bueno, pues la principal ventaja Es que tiene Una esfera de acción Bastante grande Vale Eh, aún así No podemos disparar Por ejemplo Hasta la puerta Desde aquí Vale El alcance sigue siendo Relativamente limitado Pero bueno Eh, a ver Estamos en el puto medievo Vale Esto no es una pistola Eh Creo Que por ir avanzándome A lo que voy a querer hacer En el futuro Me voy a equipar el Tobarish Que es un hacha De una mano Eh, en lugar De la fandanguito Y voy a ir preparando La El hacha Contra bestias Que es lo que me estoy Encontrando aquí Cielaritos y lobos Son bestia El mapa Como veis Que tenemos abajo Está bastante Decentito Mostra los puntos De entrada y salida De las habitaciones Y así un poco Pues la Fija colindante La Tobarish Pega bastante menos Que la fandango Pero bueno Hay que ir Llamando también Joder La fandango No sé a qué La voy a especializar Todavía A lo mejor Contra humanos Recuerdo que En mis viejas partidas Yo lo que tenía Contra humanos Era un espadón Un espada De dos manos Y contra bestias Acabé haciéndome Con un hacha De dos manos También Bueno Si a veces Veis que hay Algún pequeño Bug gráfico O de sonido O algo Entonces son cositas Que voy a intentar Ir mitigando Ajustando el emulador Con el Igual que hicimos Con la serie De Legend of Dragoon Si no la visteis Id ahora mismo De inmediato A verla Pues al principio Había algunos fallitos Y tal Que luego los arreglamos Hay algo Manteniendo cerrada Esta puerta Me pregunto Si Si será la palanqueta Pues voy a necesitar Una caja La de abajo Es de piedra No se puede romper Es indestructible Lo dice ahí abajo Entonces Tengo que coger una Y como la otra Tenía peso encima Pues quito una Y cojo esta Y mira Escaloncitos pequeños Los puedo subir Y ahora Dejo esta caja aquí Me subo Desde aquí salto Y dabuten Pull the lever Crank Uh La puerta se está cerrando Ah La cámara me ha traicionado Bueno Eso es una pequeña forma De decirte Hey amigo Tendrás time events En algún momento De este juego Luego ya Desde esta cámara Sabes que Me vendrá bien Y no me atascaré Contra el pórtico Asli Logró pasar Chan chan Cuando encuentras Una sala Que tiene algo de eso Solo tiene El evento de tiempo La primera vez Igual que con La mayoría De puzzles putos Espera Esto Esto no es A donde ha dado El sótano El paisaje es muy idílico El paisaje es muy idílico Que bucólico pastoril Hay un picnic montado Madre mía Madre mía A ese niño A ese niño A ese niño lo hemos visto Antes Le vimos un segundo Fue lo que nos espantó E hizo que nos descubrieran Los caballeros Que hizo el crío ese Por un momento Y nos ha llamado Habiendo perturbado A Ashley Como lo ha hecho Imagino que hay algo De verdad En ello Vale Tengo que traerme Algunos cubos Eh Espérate Si, si Me hace falta Alimentar uno De arriba Eh Necesitaré los dos Supongo Pero no estoy seguro A lo mejor No me hace falta Más que uno A ver Si Me vale con uno Bueno Aquí hay una sala De guardar Como creo que luego Hay una escena Podría mostraros La escena O a lo mejor Queda todavía No sé cuánto Queda de este sotero Pero bueno Como quiero que este Vídeo esté a tiempo Eh Pues lo voy a dejar Por aquí Vale Eh Al fin y al cabo Yo quería Poder subir este vídeo Para Eh Antes de que Acabara el año No solo por Asegurarme de Cojones Retomar el canal Que es una cosa Que quiero hacer Sino también Porque quieras que no 2020 hace el 20 Aniversario del Background story Y quería que Entrara por lo menos En el año En el inicio De la serie Eh Ya iremos hablando De ella Vale Eh Y ahora os contaré Pues más cositas Sobre Bueno Eso puedo hacerlo Mientras Agua Un ajustillo Eh Porque si interesarás A ver Me imagino Oye Que va a pasar Con el canal Vas a volver O que Que pasa Con las series Que había abiertas Eh Pues en principio Eh Mi intención Si es la de volver Vale Llevaba mucho tiempo Que sin hacerlo Eh Ya se han estabilizado Bastante Mis circunstancias Personales Trabajo a tiempo Completo Así que Me costará Encontrar El tiempo Vale No esperéis Que vaya a volver Al ritmo Que tenía Eh Anteriormente Vale De Cuatro vídeos Por semana Cosas así Eh Pues no Probablemente Eso será imposible Vale Pero haré todo lo que pueda Por subir con cierta regularidad Las series Que ya había Iniciadas Pretendo terminarlas El vídeo De Hotline Miami 2 Está escrito Y Tengo que grabarlo Si lo que más pereza Me da Más que grabarlo Y otra cosa Es la edición Eh Porque soy un banco Y edito Con las herramientas Más básicas Del mundo Entonces me lleva mucho tiempo Hacer la edición Vale Y estoy muy orgulloso Del trabajo que hice Con el primer vídeo Hotline Miami Eh Sigue siendo lo que atrae A más espectadores Del canal El canal ha seguido creciendo Sin que yo esté subiendo vídeos Gracias a ese vídeo Y a los de Jurassic World Evolution Todo hay que decirlo Eh Entonces quiero hacer Un trabajo que esté a la altura Con Con el segundo Que además Cierra un poco la serie Hacer un poco Retrospectiva De De Los puntos Que previmos En el anterior Cuáles han sido ciertos Cuáles no Meter el tema del cómic Todo eso está escrito Vale Pero Pero creo que Quiero que quede bien montado Y que sea un Un vídeo que aguante bien El paso del tiempo Y Por lo demás Pues nada Eh Haré lo posible Por Por mantener el ritmo No sé cuánto tardaré En reavivar las otras series Que son principalmente Little Nightmares Que tenía tres capitulillos De XCOM De XCOM Faltaban cosas Del Tactical Legacy Pack De Darkest Dungeon Aún no llegamos a ver El final del Color of Madness A estas alturas Nos sacan el Darkest Dungeon 2 De Dark Souls Maldita sea Nos quedamos justo Al entrar en Anohondo Y Habrá que conseguirlo también Y bueno Eh Además de Bad Grand Story Otra de las series Que yo quería traer Y que voy a traer Es Dragon's Dogma Vale Que tengo muchísimas ganas De traerla Además ahí me podréis ayudar Porque los que tengáis El juego también para PC Pues podéis traer A vuestros peones Y Y unirnos todos Ahí a la grisca Vale Así que Pues lo voy a dejar por aquí Espero poder regresar Muy prontito A la normalidad Os traeré Más vídeos Tanto de esta Como del resto de series Espero que pronto Y Feliz año a todos Cuidaos mucho No salgáis de fiesta Capullos Quedaos confinados En vuestra maldita casa Llevas puesta la mascarilla Y nos vemos en el próximo episodio Aquí En Reddask Hasta entonces amigos Chao No salgáis de fiesta